Hola, soy José Amiguet, secretario general y vicerector de la Universidad CEU Cárdenas Herrera. Les doy la bienvenida al CEU, la bienvenida a esta institución educativa, una fundación sin ánimo de lucro, con más de 80 años de experiencia al servicio de la educación en España. Hoy podemos decir que el CEU es la institución educativa de iniciativa social más grande de España. ¿Por qué? Porque tiene esta universidad en la Comunidad Valenciana, la Universidad CEU Cárdenas Herrera, otra universidad en Madrid, la Universidad CEU San Pablo, otra en Barcelona, la Universidad CEU Abatoliva, 10 colegios repartidos por toda la geografía española, varios centros de formación profesional y escuelas de posgrado. Somos, por tanto, la institución que agrupa un proyecto educativo para niños de todas las edades y que acaba con la universidad y el posgrado. Esta universidad arrancó en la Comunidad Valenciana hace ya casi 50 años. Es la primera, la pionera de las universidades de iniciativa social de la Comunidad Valenciana. Y esta universidad hoy en día se ha convertido en una de las universidades más internacionales de Europa. Porque este mismo curso en el que estamos, más del 30% de los estudiantes matriculados en nuestra universidad son internacionales. jóvenes de más de 70 países que vienen a pasar 4 o 5 años de su formación universitaria con nosotros. Que vienen aquí a convivir con el otro 70% de estudiantes de toda España que nos eligen como universidad de referencia para mejorar sus competencias profesionales, para ser los mejores profesionales posibles, pero también para algo muy importante, ser las mejores personas posibles. Porque de hecho cada vez más la actitud, la capacidad de ser buena gente y de ser diferente en el trabajo se convierte en un factor diferencial, tanto en términos presentes como en términos futuros. Esta universidad ha dado un giro en los últimos 10 años para acabar convirtiéndose, como les decía, en una de las universidades más internacionales de Europa. ¿Y ello por qué? Porque vivimos en un mundo global y porque sabemos que la experiencia de aprendizaje en el campus se enriquece cuando jóvenes de diferentes países comparten la forma de aprender, comparten la forma de pensar y comparten la cultura, la cultura que les llevará, como les decía, a mejorar, a crecer como personas y a entender mejor este mundo en el que vivimos, tanto en clave personal como en clave profesional. Somos una universidad internacional, pero somos también una universidad caracterizada por su valor innovador. De hecho, hemos sido pioneros, pioneros no pocas veces en la puesta en marcha de diferentes tipos de iniciativas de formación para los estudiantes. Y hemos asumido, como les sucede a todos los pioneros, la incomprensión. Porque no pocas veces al que es pionero, al que hace las cosas que los demás aún no se atreven a hacer, causa risa, causa burla en el resto del entorno. Déjenme que les ponga un par ejemplos. Nosotros somos los primeros en desarrollar una política completa de dobles titulaciones. Cuando el CEU hizo esto, hace ya 20 años, otras universidades pensaron que hacer dobles titulaciones era una forma de rebajar el nivel académico. Hoy en día, la doble titulación es un factor reconocido por el ministerio y es algo ya bastante habitual en muchas de las universidades de nuestro entorno. Ser pionero tiene este problema, que el que va por delante a veces asume el sacrificio de la burla, decía, de los otros. Fuimos pioneros en empeñarnos en la importancia de la formación práctica. Pioneros en dotarnos de instalaciones que permitieran a nuestros estudiantes tener la mejor formación práctica posible. También en un contexto en que parecía que la teoría era lo importante y que la práctica era como una formación de segundo nivel, menos relevante. En nuestra forma de entender la educación, esto nunca fue así. Sí, la práctica no es más que la forma de tomar conciencia e interpretar y entender de forma definitiva aquello que se aprende a nivel teórico. No es más importante la práctica que la teoría. Lo importante es saber combinar ambos elementos desde el principio en la capacidad de entender. Por eso nos gusta decir que en nuestra universidad solo pretendemos que el alumno entienda dos cosas. Solo que aprenda dos cosas en toda su trayectoria universitaria. Que aprenda a pensar y que aprenda a hacer. Porque si aprende a pensar será capaz de interpretar, será capaz de adaptarse a los cambios, será capaz de tener inquietud cultural e intelectual por seguir mejorando. Pero si además aprende a hacer, sabrá actuar, sabrá tomar decisiones y sabrá ser útil en cualquier contexto profesional desde el día uno, desde el primer momento en que dé el salto a esa realidad que da realidad profesional. Por esto pensar y hacer son dos elementos difíciles. Y si les digo la verdad, por experiencia les diré que es más difícil aprender a pensar. Porque es casi más importante, especialmente en un mundo tan cambiante como el mundo en el que estamos. Y si el CEU es una universidad internacional y es una universidad innovadora o pionera, la tercera clave que nos define es una universidad muy personal. ¿Por qué? Porque el CEU nació para ser una institución focalizada en la personalización. Aquí nos preocupa la relación directa con el estudiante. Por eso, por ejemplo, les diré que somos una de las pocas universidades con un servicio de orientación universitaria. Sí, con psicopedagogas que están ahí para prestar apoyo al estudiante más allá del apoyo académico que el tutor o el profesor pueda prestar. Y algunos creen que esto no es importante. Nosotros pensamos que como la formación integral de la persona es un reto de las universidades hoy en día, cualquier apoyo también es necesario en este enfoque de formación personal. Y la personalización implica una manera de trabajar y una manera de darle protagonismo activo al estudiante dentro del aula. ¿Esto es importante? Sí. ¿Esto es el futuro? Sin duda. Porque vamos a un contexto en que cada vez las capacidades personales, la capacidad de reinventarse a uno mismo, la capacidad de seguir aprendiendo va a ser más importante. Por eso creemos que desde el principio el modelo universitario debe poner el foco en la personalización. Personalización que además ramificamos en diferentes líneas, por ejemplo, en el compromiso. En el compromiso. Muchos, cada vez más, nuestros estudiantes se comprometen con su entorno social a través de proyectos de voluntariado académico. Proyectos que permiten que el estudiante vuelque aquello que está aprendiendo, su titulación, en ayudar a los demás, en ayudar a la sociedad, en ayudar al entorno. Bueno, les aseguro que estos proyectos de voluntariado académico transforman a nuestros estudiantes. Les transforman a nivel profesional porque se dan cuenta de lo que son capaces de hacer por la sociedad. Y sin duda, les transforman a nivel personal porque toman conciencia real de los valores y principios éticos que intentamos que compartan y que intentamos que vivan y que sientan para que sean capaces de actuar de forma coherente en el futuro. Porque para nosotros ser coherente es muy importante. Por eso nuestra frase, nuestra frase, la frase de la universidad es Eres lo que haces. No eres lo que dices. Eres lo que haces. Y esto intentamos predicar y enseñar a nuestros estudiantes. A hacer. Y a no rendirse. Déjenme que les diga una última cosa. Elegir universidad y elegir titulación no solo es elegir qué vas a estudiar. Es elegir cómo va a ser tu vida del futuro. Por eso, lo importante es elegir aquello que te apasiona. Porque el que elige aquello que le apasiona ya está programado para algo muy importante. Que es no rendirse nunca. Porque alguien que hace algo que lo apasiona es imparable. Imparable en clase. Imparable en su espíritu de superación académica cada año. E imparable cuando salga ahí afuera a la realidad social y profesional a intentar transformarla. A intentar mejorarla. Eres lo que haces. Esta es tu universidad si estás dispuesto a aceptar este reto.